¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, canal 3.1 a toda la República Mexicana. De primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante. Les quiero decir que tenemos, ha llegado a nuestra redacción, correos electrónicos de Giovanni Medina a Ninel Conde. No saben la manera de ofenderla, de humillarla, de insultarla, del señor Giovanni Medina, lo que trae a Dios en la boca y ora todo el día, a la madre de sus hijos, a la madre de su hijo, la manera de insultarla. O sea, si me la sé completita, pero no me atrevería a decirlo a la madre de mis hijos nunca en la vida. Tengo la oportunidad de estar con Bona Noguera y Alex Almeida. ¿Cómo están compañeras? Muy bien, mi gusto. Pues Ale, ¿verdad? También en shock nosotras con esta noticia que más adelante les estaremos, pues ahora sí que leyendo todo, Gus, ¿o no? Vale. ¿Les vamos a leer todo el mail? Sí, 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 vamos. Todo se vale, está muy fuerte, ¿eh? La verdad es que la información está bien fuerte y no se vale, como tú dices que le hablas y a ninguna mujer. Yo les quiero decir que son dementadas de madre para arriba, de pa-pe-pi-po-pú. Ofensas. De lo que le dice y te vas a mamó, porque eres una so. No, o sea, lo más leve que le dice zorra. Giovanni Medina, Ninel Conde, lo tenemos en exclusiva más adelante. Pasa en la voz. Sí. Ese material solo aquí, en de primera mano lo van a ver. Bueno, amigos, y pasando temas más amables, yo te quiero hacer una pregunta. Si uno de tus hijos te dice que quieres ser actor o actriz, ¿los apoyarías? Por supuesto, sí, claro. Pues fíjate que ahí tenemos una reacción, te lo digo porque Ludvica Paleta nos platicó qué le dijeron a sus papás cuando ella anunció que quería ser actriz. Vamos a escuchar. Ver para creer. Ludvica Paleta revela de primera mano cómo una mala decisión de sus padres pudo impedir que ella se convirtiera en actriz cuando iba a protagonizar la telenovela infantil Carrusel. Fue curioso porque mis papás no querían que yo fuera actriz, o sea, cuando yo hice el casting para Carrusel y de pronto, después de casting tras casting, mi hermana me llevaba a los castings. Después de varios, llamaron a mi casa diciendo que necesitaban ver a los papás porque me había estado trayendo a la hermana de 15 años, pero necesitaban hablar con un adulto. Mis papás dijeron, no, de ninguna manera, o sea, ¿cómo va a trabajar la niña, no? ¿Por qué? Claro que está muy mal visto y pues, porque ser actor, sobre todo ser un niño actor. ¿Qué los convenció? No tengo idea, habría que preguntarles. A mi mamá ya estaba medio difícil, pero a mi papá habría que preguntarle por qué. Yo creo que no los convencí yo. Por primera vez, Ludvica comparte si perdió parte de su infancia por forjar una carrera como actriz, a pesar de esta indecisión de sus padres. Yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, mi vida era una ficción. O sea, yo me acuerdo de que desde muy chiquitita sentía, no sentía, pero vivía en esta fantasía donde existían historias paralelas. Entonces yo escribía mis propias historias y ponía todos mis muñecos de peluche a verme. Y yo vendía boletos y entonces hacía teatro y hacía y contaba historias. Si me preguntas, ¿adquieres más responsabilidad que un niño normal? Sí. Si eso es perder la inocencia y la infancia, no lo creo. Es una infancia diferente. Pero no, no creo que la pierdas, ni la pierdas ni la perdí yo. Qué bonita es Ludvica, ¿eh? Es una muñequita de porcelana. Su hermana también. Las dos. Dominica también. Sí, es cierto. Pero, ¿cómo le iban a decir que no? Bueno, los papás están, como siempre han estado muy envueltos en todo el rollo de la artistía, no como actores, pero... Acuérdate que su papá es un violinista polaco muy, muy famoso, ¿no? Pero dedicado a la música completamente clásica y es como otro ambiente completamente distinto, ¿no? Probablemente no se vean a qué se enfrentaban con una niña tan chiquita. Estaba muy chiquita. Mira la foto de sus caminitos. Es que es preciosa, ella es preciosa y hizo un gran papel haciendo a María Joaquina. En carrusel. En carrusel, lo recuerdo perfectamente. Casi lo que era el chico negrito, lo trataba muy mal. Ay, yo estoy al lado, mira. No sé del WhatsApp, no es el negrito del WhatsApp, ¿eh? Gustavo. Oye, y veíamos también una foto ahí con Gael. Qué belleza los dos de niños. Sí, 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 mira, ahí está. ¿Cirilo? Cirilo. Cirilo y María Joaquina. Mira con la Gabi. Y luego vino el abuelo y yo, y luego me acuerdo que también, yo me acuerdo mucho de su personaje de Tita en María la del Barrio, cómo no, que era hija de Thalía y de Fernando Colunga. ¿Y sabes qué? Algo, la verdad, admirable de Ludica es que, bueno, ahora está casada, sabemos, con Emiliano Salinas, tienen dos hijos, ella ya tiene un hijo de su hijo grande, pero a pesar de esto, ella ya ha seguido trabajando, haciendo obras de teatro, la telenovela por allá, por Telemundo, o sea, ella va y viene y tiene toda esta libertad también por parte de... Eso con Zurita, ¿no? Exactamente, con Zurita. Era la de... la hija del centauro. La... sí, ¿no? ¿Cómo? Algo del centauro. Eso del centauro. La hija del centauro. Oye, entonces, más información. ¿Será que Rafa Márquez ya ve la luz al final del túnel o está metido hasta acá en los problemas? Hoy aquí en vivo su abogado, José Luis Nazar, estará con nosotros para revelar la situación actual legal del futbolista en México. Y también les vamos a platicar de la cantante Patti Cantú, porque en esta ocasión se dejó ver al natural y no es como ustedes se lo están imaginando. Se dejó conocer por dentro, ya que ella ha confesado que ha sido humillada y discriminada solo por ser mujer. Oye, ¿eso no se vale? Me han tumbado y me he caído y se han reído y me han dicho no. Además, Luis Fonsi nos habló muy despacito al oído. El puertorriqueño está en nuestro país. Oigan, ¿y será que habló sobre el dueto cibernético? ¿Ustedes se acuerdan que hizo con su ex, Adamari López? En la vida uno quiere dar pasos firmes hacia adelante y eso es lo que estoy tratando de hacer. El gran Fonsi, está claro que él no hizo el dueto. No, no, no. Ella lo hizo. Ella lo hizo, al ratito se los decimos y le repito, tenemos correos electrónicos enviados por Giovanni Medina a Ninel Conde, altamente ofensivos, altamente insultantes. Creo que eso no es ni de cristianos, ni de hombres, ni de personas educadas, mandar las mentadas de madre y las ofensas tan corrientes que Giovanni ha puesto en correos electrónicos escritos a la madre de sus hijos. Y además, él nos viene a cantar un refrán y también viene a invitarnos a que hagamos un trío en vivo, aquí de primera mano. Carlos Cuevas, bienvenidos, comenzamos. ¡Vamos, Carlitos! Estamos de regreso y les repito, tenemos en nuestra redacción, han llegado correos electrónicos, primero de deudas que tiene Giovanni con Ninel, después de los insultos y de las amenazas del señor Giovanni Medina a Ninel Conde, usted lo va a ver solo aquí, en ningún otro lugar, nadie más lo tiene. Solo usted lo va a ver aquí, en de primera mano. Y les cuento que Patti Cantú, como nunca, la habían visto, un poco más destapada, un poco más natural, pero no todo ha sido fácil en este camino al éxito, pues de primera mano la cantante confesó que ha sufrido discriminación, dice ella, que por ser mujer. La exitosa Patti Cantú reveló que este año presentará su nueva producción discográfica, el resultado de una evolución que ha tenido en su vida personal y profesional. En estos años llegué a un lugar en el que pude componer un proyecto que es mi proyecto de vida, hasta hoy que se llama 333 y que estreno este año, y ese proyecto está lleno de riesgos, me convertí en otra persona, pasé por cosas bonitas, malas, difíciles, inciertas, en salud, en muchas cosas, y también vi al mundo pasar por muchas cosas, y a la mujer latina pasar por muchas cosas. Entonces, eso me inspiró mucho a proyectar algo. Sin embargo, no todo en su carrera ha sido miel sobre hojuelas, pues el camino no ha sido nada fácil, pues se ha enfrentado a situaciones donde incluso su carrera ha estado en riesgo. Yo creo que todos hemos tenido momentos difíciles en los caminos que escogemos, cuando crees en un sueño de verdad, te pones en eso y no te quieres rendir, y me han tumbado, y me he caído, y se han reído, y me han dicho no, pero toda esa gente es la gente que a mí me hizo, que me obligó a probarme a mí misma que sí podía, y estoy aquí porque soy trabajadora como somos las mexicanas. La también compositora reveló que vivió en carne propia el rechazo de mucha gente. A todos nos hacen menos por una u otra cosa en algún momento, por ser mujer sí también, pero hoy, te digo, ser mujer y ser mexicana, ser mujer, mexicana, latina, son las primeras tres cosas que yo me pinto en la frente con orgullo, y como parte de todo lo que proyecto en mi música también. Vete que es una chica muy talentosa, muy trabajadora, tiene composiciones muy bonitas, y me parece, estamos en el 2018, no puede haber un retraso en la sociedad de tal manera, o sea, un retroceso de esa manera que por ser mujer, por ser mexicana y por ser latina, te ven menos. Al contrario, yo creo, Gus, en este momento, por ejemplo, mira, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en el mundo de, lo vemos en el mundo del cine de Hollywood, ¿no? Nuestro país está engrandecido completamente, también se está haciendo una lucha muy fuerte por las mujeres, que tiene que pasar también este lado, y estamos viviendo otras épocas, completamente. ¿Y sabes algo? Yo sigo mucho a Patti Cantú, la verdad, yo soy súper fan de Patti desde que estaba en Lou, ¿te acuerdas? Que por cierto no acabó muy bien esa relación con Mario, pero Patti la verdad es que le ha echado muchísimas ganas, y sobre todo tiene como estos himnos que ella misma ha compuesto, que todas las mujeres cantamos, se me hace que es una chava que apoya mucho el movimiento de las mujeres, que las mujeres salgan adelante, oye, tiene estas canciones como la canción de Valiente, que fue el soundtrack de la película de, ¿cómo se llama el personaje de Mérida? Valiente, la película. Valiente, sí. Entonces tiene como estas canciones que te motivan, es esta que estamos escuchando me parece, que te motivan como mujer, lo digo, te digo, porque yo la sigo mucho, como a quiero salir adelante y todo, creo que es una muy buena representante para las mujeres, ¿no? Pues está bien, está bien, o sea, muchas mujeres en el mundo no tienen un medio de comunicación, acceso, entonces pueden identificar con las canciones, lo haces bien, maestra Patti Cantú, porque así en los sociodotores y compositores, así le dicen, maestra Patti Cantú. Y muy guapa además. Oye, les quiero platicar, estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a presentar una nueva sección, que es muy importante para mí, se los platico, porque es la forma de descubrir otro lado de los famosos, siempre los vemos pues en alfombras rojas, en eventos importantes, o en la pantalla, o en el teatro, pero también tienen otro lado, ustedes no conocen el otro lado de la moneda de muchos famosos que se dedican a ayudar a través de fundaciones, a través de asociaciones, instituciones, yo que sé, siempre con la intención de mejorar la calidad de vida de los demás. En esta ocasión les voy a platicar, mi primera invitada en esta sección es mi queridísima Gaby Goldsmith, que Gaby te mando un beso, de verdad que es adorada y divina, y entonces tuvimos una plática preciosa de corazón a corazón. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Gabriela Goldsmith y me va a dar muchísimo gusto compartirte algo que aún creo que no conoces muy bien de mí y te lo voy a platicar, por supuesto, de corazón a corazón. Todo comenzó en el año de 1990, cuando Gabriela Goldsmith fue elegida reina de la colonia Tepito en la Ciudad de México. La convivencia que tuvo con los habitantes de esta zona y conocer todas sus carencias y necesidades fue lo que motivó a la actriz a tomar la iniciativa de ayudarlos a tener una mejor vida. Y con esta intención surgió Código Ayuda, fundación que ya cumplió 12 años. A mí la misión me encontró, yo no la busqué. En el 2005 fundó Código Ayuda, con una prima, con unas amigas, demás, ha ido evolucionando el tema. Hemos ido creciendo. Es un programa de emprendedores sociales. Los jóvenes con los que trabajamos somos la única organización en México que atiende población de 18 a 37 años de edad, con todos sus hijos, que alguna vez estuvo en situación y o riesgo de callos. Con nosotros todos salen con una carrera técnica y o una licenciatura, socios dueños de una microempresa y con una vivienda para su nueva familia. Pero además de ayudar a los jóvenes en su formación académica, esta fundación suma la economía de la localidad, ya que crean empresas que generan empleos y hasta viviendas para quienes las trabajan. Todo esto se concentrará en colonias hechas por la misma fundación. De hecho, la primera colonia de Código Ayuda ya es una realidad. Ya tenemos circuito cerrado, tenemos electrificación, todo el tema de seguridad. O sea, es una colonia de verdad bien hecha y amigable, que va a traer una derrama económica al lugar porque va a ofrecer además fuentes de trabajo. Y la idea es replicarlo en otros municipios y en otros estados de la República y exportarlo al exterior. Sobran lugares donde podemos ayudar con un ámedo, con un modelo mexicano, con un diseño mexicano de inclusión social productiva como es el programa Dios a la Calle de Código Ayuda. Yo me siento motivada, por ejemplo, de estar platicando contigo de esta experiencia. ¿De qué forma la gente que nos está viendo puede apoyar a la fundación? ¿Cómo pueden participar? Nosotros tenemos una plataforma que se llama Ángeles de Luz, en donde tú puedes adoptar, apadrinar virtualmente a alguien, apoyándole, dándole exigimiento y nosotros te brindamos informes de cómo van evolucionando. Entren a nuestra página a www.códigoayuda.org, le dan directamente donde dice donaciones y lo van a llevar a una ventana que dice Ángeles de Luz. Es en esta página en donde podrás ayudar donando a partir de 100 pesos y donde podrás conocer más acerca de todo lo que Código Ayuda está haciendo para que los jóvenes mexicanos tengan más y mejores oportunidades para crecer, para emprender y para tener cada día una mejor calidad de vida. ¡Wow! ¡Qué labor, eh! ¡Qué labor! Y fíjate que es bien importante conocer este tipo de fundaciones y saber dónde está llegando exactamente el dinero para la gente que quiere ayudar verdaderamente, que quiere saber exactamente hacia dónde va el dinero y que está haciendo una labor por la sociedad. Es increíble. Mira, porque lo platicaba con Gaby, una cosa es cuando tú, bueno, pues, mandas despensas, que aquí hace frío, manda muchas cobijas, eso es muy padre y qué bien, pero lo que está haciendo Código Ayuda es ayudar a los chavos que están en condición de calle o en riesgo de calle a estudiar, a prepararse, y luego, a raíz de esto, trabajar, crear sus propias empresas, crear productos para que los mexicanos los podamos consumir. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Que Gaby haya, ¿no?, de alguna manera desviado esta carrera como actriz para esta labor es admirable. Tú no sabes las cosas que me platicó, todo lo que ha sacrificado también dentro de su carrera profesional para poder seguir ayudando a toda esta gente, me parece admirable. Pues mira, hay que ayudarle, ya nos dieron ahí todos los datos, la página, cómo llegar a la fundación, y gracias, Gaby, todo el amor para ti. Besos, Gaby. Oigan, mire, más adelante, fíjense que el caso de Rafa Márquez da un giro completamente, y hoy en exclusiva, aquí con nosotros, el abogado de Rafa, José Luis Nazar, para darnos absolutamente todos los detalles de la situación del futbolista. Oye, pero además el día de hoy de mantenerles largos aquí de primera mano porque tenemos invitado de lujo, Carlos Cuevas nos acompaña y nos invita a hacer un trío. Les platicamos de qué se trata en unos momentos más. Híjole, vengo de dos señorones, a pesar de lo que sea, ¿no? Se separaron cuando yo era muy chiquita y crecí sin papá. Es que también mi mamá, o sea, déjame, o sea, ya en paz, y mi papá, tú sin mí, estas niñas no salen adelante y tú te vas a cagar. ¿Te acosó sexualmente Jorge Labata? Ese es otro minuto que cambió... Mi destino. Cambió mi destino. Es que nunca me habían preguntado algo así, ¿sabes? Este sábado, yo, ustedes lo saben o lo han dado raro, pero sí tengo 33 años haciendo entrevistas todos los días. Yo creo que nunca había tenido una entrevista tan dramática como la de este sábado con la señora Adriana Labata a las nueve de la noche. Ojalá nos acompañe. Y Adriana Labata tiene dos hijos con el ídolo del fútbol mexicano, Rafa Márquez. Y en los últimos días ha salido la información sobre Rafa Márquez y parece que empieza a enderezársele esta situación. El señor, para que nos explique bien este asunto, se encuentra con nosotros el abogado de Rafa Márquez, el licenciado José Luis Nazar. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación del señor Rafa Márquez? Mira, te platico. La situación actual es, en fechas recientes, logramos una determinación en un juicio de amparo sobre la cual se da a notar la falta de prudencia en el acuerdo por el cual se aseguran las cuentas del señor Rafa Márquez, realizada por el Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de realizar el aseguramiento de sus clínicas, lo hacen vinculándolo con una investigación en donde no es contra él, sino que participa como testigo. En esa investigación, el Ministerio Público considera que existen elementos para sujetar las empresas y asegura las cuentas y las empresas como tal. La juez de amparo lo que le dice es, pues nunca me acreditaste bajo qué circunstancias consideras que las empresas o inclusive el señor está vinculado con esta investigación, por lo tanto tienes que dejar insubsistente ese acuerdo y en su caso, si quieres dictar otro, tienes que especificar bajo qué situación consideras que Rafa está involucrado. Están acusando a Rafa Márquez de ser, a ver, corríjame, socio o de lavar dinero para un señor que se dedica al narcotráfico. ¿Es cierto eso o no es cierto? No, eso es falso. No lo están acusando a él de nada. Él no trae un tema de índole penal directamente. A través de una investigación de un señor, de este señor que mencionas, en el mecanismo sobre el cual supuestamente se lava dinero, participan, según la autoridad, ciertas empresas de mi cliente que, bueno, como te decía, ya la jueza de amparo señaló que no existe tal acreditación y por tanto tiene que dejar... El abogado, ¿y supuestamente cómo participaban las empresas de Rafa Márquez en el lavado de dinero de este señor, el tío? Es algo que no sé, porque no lograron en ningún momento se hace este vínculo. Generalmente, cuando una empresa participa en un organigrama de lavado de dinero, es a través del ingreso de recursos de origen ilícito para darles licitud en el sistema financiero mexicano. Cosa que no sabemos. Hay una cosa importante, para dejar claro, eso es aquí en México donde ha sido exonerado de esta parte. Pero, ¿qué pasa con la acusación en Estados Unidos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo falta para que esto termine? Lo que pasa es que Estados Unidos es diferente, empezando porque no hay un término legal para resolver este tema. En Estados Unidos tampoco trae un tema penal, porque si no estaría el Departamento de Justicia y está el Departamento del Tesoro a través de la OFAC, porque es el control de activos del extranjero. Ya hicimos la solicitud de desliste. Con una serie de formularios que llenaron, ¿no? Que fue algo muy, muy cansado, también entiendo. Así es. Estamos en proceso de aportar los elementos que ellos consideren necesarios de prueba y después tomarán su tiempo para determinar. La verdad es que no hay un término. El tiempo no sabemos. ¿Cuántas cuentas le congelaron a Rafa Márquez? Tiene las cuentas de las clínicas de rehabilitación, y sus cuentas personales y de la fundación, alrededor de ocho, te estoy hablando. Ahora, ¿de qué está viviendo Rafa Márquez? O sea, si yo no tengo acceso a mis cuentas, a mi dinero, ¿de qué vivo? Rafa reanudó sus actividades profesionales de jugar fútbol y percibe un salario pagado por una empresa mexicana en moneda nacional y de eso es de lo que está viviendo ahorita. ¿Se dice que tú le prestaste dinero también en algún momento? No, la realidad es que estuvimos enfocados únicamente en poder hacer que reanudaran sus actividades y poder percibir un... ¿Rafa Márquez conocía al señor narcotraficante desde el tío? No. ¿Nunca lo vio? No, tengo entendido que no. ¿A qué ya tiene acceso Rafa Márquez en este momento? ¿De qué forma está mejorando su situación? Yo te podría decir que la situación está mejorando porque cuando tienes una situación legal de esta naturaleza y lo mencionaba en los diversos medios de comunicación, es importante ir ganando batallas legales tanto anímicamente como jurídicamente. Ya un juez federal, ¿no? como es el juez de amparo, te está diciendo oye, ¿qué pasó con ese acuerdo de aseguramiento? ¿Por qué lo dictaste así? Como autoridad tienes que seguir ciertos lineamientos que exige la Constitución. Si no lo haces, hay un juez de amparo que regula esos actos violatorios por patrón. Oye, José, una cosa aquí, ¿no? Mucho más, probablemente, metiéndonos en el caso más personal de Rafa y de Heidi, su esposa, tú que has estado de cerca viviendo esta situación, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están ellos anímicamente, emocionalmente? ¿Es algo bien, bien desgastante? Es algo muy desgastante, tú lo sabes, también lo conoces, creo que son personas que no entienden y sinceramente, a título personal, yo tampoco entiendo cómo le puede pasar esto a un, ya olvídate, un gran futbolista, un gran ejemplo de ser humano y un gran ejemplo de mexicano para la sociedad, para los niños, para todos. Sin embargo, cuando nosotros platicamos con ellos, les dijimos que dejaran la situación legal en nuestras manos y creo que estas victorias de las batallas legales que tienden a ganar el objetivo principal que es la guerra, los han ido ayudando anímicamente, el hecho de que Rafa haya reanudado sus actividades y pueda concentrarse en lo que él hace, ha ayudado mucho, la familia es fundamental en este tipo de situaciones y se han portado a la altura. Abogado, una última pregunta, ¿va a ir Márquez al Mundial? No existe impedimento jurídico para que no vaya al Mundial. Pero no está llamado a la selección ahorita. No porque entiendo los partidos de la selección son en Estados Unidos y Estados Unidos no lo puede pisar, sin embargo, no hay, y así lo declaro lo manifiesto, impedimento legal alguno para que Rafa esté en Rusia. Pues sería buenísimo porque sería el cuarto, el quinto, ¿no? El quinto mundial. El quinto y el capitán Márquez lo queremos, en serio que lo queremos a Márquez. Muchísimo. Gracias, José Luis. Muchas suerte. Muchas suerte, muy amable. Gracias por estar acá. Porque toda la vida a mí no me ha quedado claro ni de qué se les acusa a Julián y a Márquez. A mí no me ha quedado claro, creo que, por lo que entiendo ellos tampoco, Mona. Claro, y gracias José Luis por venir a aclarar toda esta situación. Oiga, bueno, y entre otros temas vamos a platicarles que ayer Luis Fonsi fue el invitado de honor en la sesión acústica de los Latin Grammy, pero no todo es miel sobre ojuelas. Porque se acuerdan que su ex esposa Damari cantó Échame la culpa con Luis Fonsi a través de una aplicación. Solo chequen cómo reacciona Luis cuando le preguntamos por esta situación. A pesar de la tormenta que azotó la tarde de ayer la Ciudad de México, se realizó la alfombra roja de la sesión acústica de Latin Grammy, que en esta ocasión tuvo al multigalardonado Luis Fonsi para el show de la gala. Momentos antes, el puertorriqueño compartió cómo ha cambiado su carrera después del éxito de Despacito. En la vida uno quiere dar pasos firmes hacia adelante y eso es lo que estoy tratando de hacer. Acabo de lanzar Échame la culpa, que es la nueva canción que ahora mismo estamos número uno aquí en México, así que gracias a Dios otro paso firme. Luis Fonsi incómodo evadió los cuestionamientos sobre aquel video que circuló en donde él supuestamente cantaba su éxito Échame la culpa en simultáneo con su ex esposa Damari López por medio de una aplicación. Hay una aplicación donde yo ya grabé la canción y cualquiera puede cantarla conmigo. Por su parte, una de las invitadas a la gala, Jacqueline Bracamontes, llegó gritando a los cuatro vientos la admiración que tiene por su amiga Inés Gómez Montt por su gran familia, situación que podría inspirarla nuevamente a convertirse en madre. Ella es mi motivación, yo la veo, si ella puede con tantos hijos, yo puedo con cuatro. Mi límite es cuatro, o sea, no más de cuatro hijos. Me estoy volviendo loca y soy muy feliz con tres, pero bueno, ya de tres a cuatro creo que ya va a ser lo mismo. ¿Qué te dice tu esposo a lo mejor de este plan? Queremos el niño, vamos a ver, y si sale niña, pues niña, no importa. Carla del Grupo JNS revela cómo se encuentra su compañera Angie Tadei a tan solo unas semanas de dar a luz a su primogénito. La vi hoy y está preciosa, con una luz increíble y pues ya esperando la llegada de Matías, así que bueno, pues ya llegará a finales de febrero y la podrán estar viendo. También tenemos la Arena Ciudad de México, la Quinta Arena, 19 de abril, y pues seguramente para esa fecha ya podrá estar allí. Guau, que va a buscar al niño ya que el Inbracamontes, ¿eh? Pues está bien, ¿no? Por eso se viene a la vida, para ser feliz. A Martincito. Por eso se viene. Martín va a ser muy feliz, ¿eh? Uy, sí, olvídate. Ya ven que Martín, su marido, se eche para caídas y es el corredor, ¿no? Y de coche. Hace todo lo extremo. Choca siempre. Es piloto. Creo que no. Cada vez que maneja, choca. Pues debería de aprender por dónde no chocar. No. Yo todas las notas que he visto de Martín Fuentes, digo que es un empresario muy importante y muy rico, corre, choca. Y es la buena onda el Martín, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, siempre está compartiendo imágenes y videítos ahí en Instagram y todo con las niñas. Imagínate que tuviera, no de sus choques, con las niñas, pero imagínate que llegara Martincito, estaría increíble. Sí, estaría feliz, estaría feliz. Oye, además, él hace una pareja preciosa. Sí, la verdad, sí. Está divina y está muy guapo. Y están preciosas también. Oye, y les quiero decir una cosa, yo que te veo, Mona, te veo, Gus, me veo todos los días, los veo, digo, qué bárbaros, qué bien conservados estamos aquí luego. También veo que, bueno, pues hay cierta edad en que muchas personas pues también buscan maneras de permanecer jóvenes, no es nuestro caso porque nosotros así somos al natural, pero al parecer la actriz Gretel Valdés podría decirle hola al Botox o te lo agradezco, pero no. Te escuchaba que decías que te recomendaron no ponerte Botox, ¿lo has pensado? ¿Sabes qué? No, o sea, no estoy en contra de nada ni de la cirugía ni de ponerte cosas, este, digo, algo natural, lo que sea, este, pero pues por el momento ahorita, pues creo que todavía no. Yo me siento muy a gusto con mi cuerpo, con lo que Dios me dio, así que, este, la verdad es que le tengo mucho miedo a las cirugías porque tengo cicatrizón que lo oí de y tengo muy fea cicatrización, de hecho, llevo años luchando quitándome una cicatriz de un brazo que luego me preguntan ¿qué te pasa en el brazo? Digo, ya cada vez se nota menos, pero sí ha sido un proceso de muchos años, desde que tenía 15 años me caí, entonces, pues sí, tengo queloide full, o sea, full, o sea, te digo que aquí fue una cosa de nada y tengo muy mala cicatrización. La verdad que espero no tener que arreglarme nada porque imagínate, en vez de arreglarme voy a tener que después la cicatriz, va a ser una cosa terrible. La cicatrización queloide es tremenda porque se hace en bordes donde, o sea, donde podría ser una rayita, se hace un borde. Yo tengo una operación del apéndice y es horrible, sí, y es muy complicado quitarla, pero oiga, no, hay que tener más cuidado con el botox y con todas esas situaciones. Y eso sí lo sé porque mi cuñado es cirujano allá en León, Guanajuato y sé exactamente cómo son, pues ahora sí que todo este tipo de tratamientos es bien peligroso. Recurran a lo que me contó Sebastián Ligar de la orinoterapia. Y ya, no se compliquen cada mañana su vasito con permiso salud. Pero son gotitas, pero son gotitas, creo, ¿eh? Ah, sí, sí. Ya, el que quiera tomárselo directo del envase no es el vaso. El libro mañanero. El que quiera tomárselo directo del envase ya es su problema, ¿eh? ¡Salud! Buenos días. En exclusiva llegó hasta la redacción de primera mano correos electrónicos de la cuenta de Giovanni Medina insultando, amenazando a Ninel Conde. No se imaginan la cantidad de majaderías que le dice. Él me dice que no es cierto, me acaba de mandar un mensaje que son mentiras, pero ¿cómo son mentiras? Se los vamos a mostrar inmediatamente después del avance de mi querida Yuride Sierra. Inicia temporada de lluvias y damnificados de inundaciones anteriores, ¿qué creen? Siguen esperando por la ayuda. Primero fue manicomio, después picadero de heroína. ¿Qué hay detrás de este edificio en Tijuana? Le voy a contar. Y no quiere la presidencia. Oprah revela por qué no desea llegar a la Casa Blanca. Le tengo los detalles. Con esto y más en 16 minutos aquí en Imagen Noticias. No le cambien. La Casa Blanca A la Casa Blanca la Casa Blanca. La Casa Blanca Oh, sí. Pues, lo que me pone Giovanni Medina, gracias, Yulia, a las dos estamos contigo, es que él no mandó esos memes, dice que son falsos, salen de un correo electrónico que dice Giovanni Medina. En un momento los tenemos Bueno, entre otra información Fíjense que el hijo de Merle Uribe Acuérdense que el día de ayer le dimos a conocer Que fue apuñalado, presuntamente por resistirse a un asalto Ayer nos lanzamos justamente en vivo Con la actriz Y pues estalló en contra del hospital Donde está internado Porque lo quería andar de alta O sea, seguimos pendientes de esta terrible situación Y esto fue lo que nos dijo Hablé ya con el doctor encargado Que es el director Que es el doctor Gustavo Carvajal Si nos dio la opción De que se quede hasta el sábado Porque Bueno, lo que tuvo fue grave Este Si le Las puñaladas fueron Le dieron en la femoral Este Fue en cada pierna Francisco perdió casi toda la sangre Lo querían dar de alta desde ayer Para que lo detuvieran Que tuvieran un poco de más de tiempo Porque Porque perdió mucha sangre Entonces Pues yo considero que si lo operaron A las nueve de la mañana El lunes No tenían ni las 48 horas Entonces Para salir Entonces Ahorita Si dijo el doctor Es que necesitamos camas Lo tuite tanto Que me habló la Secretaría de Salud Comunicación Y le hablaron al doctor Para que lo tuviera Un poco más de tiempo Porque yo se los estaba pidiendo Porque Francisco tenía 8 de hemoglobina Que es muy poco ¿Pueda caminar normal? Pues yo Espero que si pueda caminar normal Todavía no lo sé Yo creo que si va a necesitar Más adelante Terapia Y este Y bueno Yo Lo que si quiero agradecer Al hospital Le salvaron la vida Francisco ha estado recuperando Con la alimentación La sangre Y ahorita Ya vi sus estudios Porque los pedí Y me dijeron Que ya vi que tenía 10 de hemoglobina No 8 Bueno va mejor A ver ¿Por qué tienen que salir A los medios de comunicación Y hacerlo público Cuando es obligación De las autoridades Pienso yo Salva guardar La salud de la gente Pienso yo ¿Por qué tiene que ser Merle Uribe Y que estemos ahí Los medios de comunicación Para que los doctores Hagan lo que tienen que hacer Exactamente No es justo Pobrecita Vamos a darle una vuelta A la información Y a nuestra redacción En exclusiva Llegaron correos Electrónicos ofensivos Que presuntamente Escribe Giovanni Medina A Ninel Conde Escuchen Lo que dice Es chin A tu ma Así como Lo lees Te odio Te repudio Y soy tu enemigo Es lo peor En mi vida Eres mala Como la peor Y conmigo jamás Vas a hablar Jamás Zorra Mitómana Mala No voy a perdonarte Jamás Eres nada Maldita Seas por el daño Que me hiciste Mil veces Maldita Por los electrónicos Por los electrónicos Que vienen De una cuenta Que es Giovanni Medina Pero fíjate Que ahí no Para la cosa Y al parecer Siguieron insultos Por ahí podemos leer Dice Llevar a mi hijo Al mar sin mí Fue lo último Que me hiciste Fue lo único Que te pedí Que te costaba Jamás te hice daño Te odio En el alma Maldita Te odio Tienes el alma Podrida Ay no Lo leo Y no puedo Que horror Y bueno Ahí lee bien Lo que te escribo Más temprano que tarde Voy a salvar a mi hijo De ti Cueste lo que cueste Te odio Maldita Como no Como no te mueres Maldita mujer Podrida Que fuerte Y aparte estamos hablando De la mamá De su hijo Independientemente Y bueno Por si fuera poco También llegó Un tercer correo En este tercer correo Dice Me vas a decir Que hijo de Me quiere quitar Mi vida Me vas a decir Que hijo de Me quiere quitar Al hijo de mi vida Que hijo de Quiere quitarme A mi esposa La mujer Por quien he Dado todo Por quien lucho Y hasta Por quien lucho Y hasta secar Mi boca todos los días No ma Muestras yo Oraba Mientras yo oraba Por nuestra familia No ma Ninel No ma No puede ser Mi bebé y yo Nos hemos hincado Juntos Pidiendo por esta familia Que estas Bueno Es que son puras groserías Que cosa Finalmente termina Con un que estas haciendo Que fue lo que Ninel Pudo haber hecho Para que Hay un cuarto correo Donde dice Adeu Dice Ella le esta cobrando Un dinero Entiendo que Que ella le presto Que ella le presto A el Le dio a el Dice Ni lo voy a revisar Lo que quieras Te firmo Giovanni Medina O sea Hasta dinero Le debe Le debe Así las cosas Al parecer Pero obviamente Este programa Tiene un derecho Fundamental Que es el derecho A la réplica De primera mano Y si Giovanni Medina Nos puede Comprobar que no son De ellos Pues aquí lo diremos Que nuestra fuente Es inexacta Mira Ninel es una mujer Bien, bien valiente Porque dice No No A la extorsión Una persona Intentó sacarle dinero A Ninel Con unas fotos Que había mandado A su nutrióloga O sea Sigue Con problemas Esto como seguimiento A su plan alimenticio Esta persona Se aprovechó Que las imágenes Eran reveladoras Y le escribió Oye Ninel Cuanto por No subir tus fotos Que son estas que están Que son las que estamos viendo Ninel obviamente No se dejó intimidar Y posteó las fotos Ella misma La actriz puso Dino a la extorsión Aquí mismo expongo Antes que quieran Seguir intentando lucrar Con la imagen De una figura pública Nada tiene de malo Una imagen De referencia A mi nutrióloga Aquí la dejo Primero yo Que bueno Pues si Pobre Ninel No O sea De plano hay que recurrir A esto Porque ya no sabes A qué hora van a estar Sacando tus trapitos Al sol Y deja tú Tus trapitos Es tu vida íntima Le estás mandando Unas fotos a tu doctor De oye Pues aquí va el tratamiento Alguien se las roba Y ahora ya te quieren sacar Dinero hasta por eso No No aparte Pues se ve re bien ¿No? Ah no claro Se ve re bien Imagínate A mi me gustaría De mis fotos Mandarle Donde me viera La mitad de bien Que ella Qué oso Ahí si pagas Que no salga A la luz Que salga ¿Quién no tiene panza? Las publicas tú Yo y Mona Mira Esto que hizo Ninel Rapidísimo Es como lo hizo Miguel Bosé Que lo estaban extorsionando Por sacar las fotos Con sus hijos Y Sans Y Sans también ¿Y qué hizo Miguel Bosé? Bueno pues sacó las fotos Y las puso en sus redes sociales A pesar de que Quería mantener su vida Privada Ahí está Pues mira Se ve muy linda Mi Ninel Y qué bueno que hizo esto Dino a la extorsión Te apoyamos Oye ¿Quién está con nosotros? Se está nublando Se está nublando Pero no es nubla Ay pero vemos por ahí No es que se nubla Es que ya llegó Una gran estrella Que el día de hoy Nos acompaña Y nos invita A hacer un trío Está promocionando Su nuevo show Junto al Coque Muñiz Junto a Pancho Céspedes Carlos Cuevas Canta aquí De primera mano Es para las jóvenes guapas Como ustedes Chiquititas todavía De parte de Gustavo y yo Ahí le va La gente siempre ha tenido curiosidad No falta quien me pregunta Sobre mi edad A veces algunos dicen Cómo está usted Los años lo han respetado Qué bien se ve No saben que me devuelves La juventud Que vivo mejor que nunca Y tengo salud Funciona muy bien Mi cuerpo y mi corazón Y a diario prendo La flama de la pasión Les debo decir que yo Ando mucho ilusionado Que me das todo tu amor Y el amor hace milagros Por ahí escucho un refrán Que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad De la mujer Que acaricia ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Una alegría! ¡Venga de ahí! No saben que me devuelves la juventud Que vivo mejor que nunca Que vivo mejor que nunca El hombre tiene la juventud De la mujer que acaricia De la mujer que acaricia Les debo decir que yo Ando mucho ilusionado Que me das todo tu amor Que me das todo tu amor Y el amor hace milagros Por ahí escucho un refrán Que yo diré sin malicia El hombre tiene la juventud El hombre tiene la edad De la mujer que acaricia ¡Bravo Carlitos! ¡Carlitos! Bolerista por oficio Y romántico por excelencia Carlos Cuevas Es hoy por hoy Uno de los mejores cantantes de México Un hombre de reconocida trayectoria Que inició su vida profesional Con una guitarra en la mano E innumerables sueños artísticos Un cantante Que de lugar en lugar De escenario en escenario Y de plaza en plaza Ha llevado desde entonces Su música en el género Que lo ha hecho famoso En el mundo Un artista Un cantante Un defensor del romanticismo De las emociones Y de las romanzas Que hoy Se han convertido En estandartes del amor Canta Carlos Cuevas Un bolero Siempre es un bolero Y si no Me lo digan Lanzado como la voz Del año de Neraldo Ganador del legendario Festival Oti De la canción Con el tema Un bolero Y pensé cantarte Un Bolero E intérprete de Armando Manzanero Y promotor de la música mexicana Un intérprete Único del bolero Que ha llevado su talento Voz y carisma A todos los países hispanos Son el cielo La luna Y el mar Eres Carlos Cuevas El rey del bolero Y esta tarde Está con nosotros De primera mano ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muy bonita semblanza Alexia y mi querida Moni Le da mucho gusto saludarles ¿A poco no les cayó Como anillo al dedo De la canción? ¡Qué linda canción! Hace cuenta que se contaron mi vida Gus la cantaba y la cantaba Exactamente Oye Te quiero decir una cosa compadre Pero las señoras no se molestan No porque también A lo mejor tienen un galán Más chavos También queda con galán Claro Si una señora tiene su galán chavito Que diga la mujer ¿Qué es? Que la mujer Acaricia Acaricia A ver dilo La mujer tiene la edad del hombre ¿Qué? Acaricia Ahí está Las jugas que le dicen ahora Yo obviamente Esta de todos tus éxitos El romanticismo Más el gran Coque Y el gran Pancho Estén reunidos ¿En dónde? En el Metropolitano El próximo 10 de febrero Ya casi está a punto De agotarse Gracias a Dios El lugar Estamos felices Porque la primera vez Que trabajamos los tres juntos ¿Y cómo se dio esto? Por Hugo Mejuto Nos juntó Desde hace como dos años Empezó Vamos a hacer una gira Con Pancho Vamos a hacer una gira Con el Coque Nunca nos pudimos poner de acuerdo Porque teníamos la gira El Coque y yo solos Ajá Pero ahora se da la oportunidad Y qué mejor que estar con ellos Que sigo Son como hermanos para mí Qué placer Han compartido escenario Con mucha gente El Coque Manzanero Tania ¿Con quién más? Con el maestro Julio Iglesias Con Vicente Fernández Alejandro Fernández Juan Gabriel Y el paliscante Mi ex cuñado Y ese etcétera Etcétera Oye ¿Y si iba a ser tu cuñado Juan Gabriel o no? Iba ¿Iba, sí? Pues dicen Pero Sí Pero tú todo el tiempo Que estuviste ahí O sea ¿Viste algo? Si besaba Aida o algo así No, jamás Yo no voy a besar a nadie A nadie Y él O sea Para ser Voy a hacer claro Así o Juan Gabriel Le gustaban los hombres Dicen No sé Pero yo me acuerdo Que tenía una gran amiga Que sí me tocó Verla mucho Con él Que era Monabel Monabel La tallada de arriba Para abajo Hasta viajábamos Juntos con ella Entonces la tallada De arriba para abajo Ella sí era Una gran amiga Muy cercana Y aparte la adoraba La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola Sí, cómo no Oye, y tu disco ¿Qué onda o qué? Mi disco viene ya El 28 de febrero Sale ahora sí a la venta Es un CD más DVD Con duetos preciosos Con Pancho Céspedes Con Lila Downs Con Kika Edgar Con Víctor García Y con Charlize Aparte son 16 boleros ¿Dónde se grabó el DVD? En la Ciudad de México Acá en algún Pero tienes las grabaciones De los vetos Con todos ellos Sí, claro Todos ellos Va a salir a la venta Ya el próximo 28 de febrero Ojalá y tenga la gente A venir a comprarlo Porque en verdad Es un disco precioso Con una gran, gran orquesta cubana Ay, que... Oye, pues el 10 de febrero Entonces nos vemos Ahí en el Metropolitan Que yo creo que no nada más Va a ser una noche de romanticismo ¿Eh, señores? Los tres son carismáticos Pero ya me imagino La fiesta que se va a armar No, es que aparte Tenemos muy buen sentido De los morros Va a ser una noche Una noche especial ¿Vas a ir, no? Van a ir ¡Vamos! Carlitos, gracias, compadre Compadre, que Dios te cuide mucho Gracias, cario Língas y hermosas Oni y Alexia, muchas gracias Gracias Felicidades Oigan, por su fin, atención Gracias, mañana en punto De la una de la tarde Con más de primera mano Se quedan con mi compañera Yuriria Sierra Muy buenas tardes Muy buen provecho Adiós, buen provecho De primera mano Lunes a viernes Una PM Participa en Imagen Televisión